Antes de empezar el video te invito a que visites mi canal secundario y si te gusta te suscribas, el contenido es de gameplays más enfocado a juego de Free Fire, partidas épicas, highlights y pdps que tenga con ustedes u otro youtuber, también uno que otro versus de mi clan, así que si a ti te gusta el Free Fire te espero por allá para divertirnos juntos, el link está en la descripción del video, el canal se llama Sweet36. Hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks, en esta ocasión te voy a enseñar a como transferir archivos o videos de un iphone, de cualquier iphone a un android, por si tu no lo sabes, aquí te voy a enseñar como los puedes transferir, ya sea archivos pesados, si son archivos pequeños por bluetooth, pero archivos pesados como un video es más fácil transferirlos por vía wifi que por bluetooth, entonces lo que vamos a hacer rápidamente es irnos a la App Store y a la Play Store en Android y vamos a descargar la siguiente aplicación que se llama Ani, 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 creo que es Ani Transfer, Ani Trans y igualmente de este lado Ani Trans, ok ya está, miren como vemos es esta azul, lo vamos a descargar, le vamos a poner aquí en la nubecita y aquí en Ani Trans, también le vamos a dar en instalar, para que vean ustedes están viendo como está pasando por los dos lados, del lado derecho te pongo lo que es el Android y del lado izquierdo te pongo lo que es el celular de mi prima que es un iphone 6s para ser exactos, pero funciona con cualquier celular iphone, bueno como ven ya está instalado, nos salimos de aquí, cerramos la bandeja, ok cerramos y cerramos, ok, bueno vamos por ejemplo a transferir un archivo, en este momento voy a pausar tantito el video para que, bueno primero lo vamos a abrir, vamos a abrir la aplicación que es este Ani Trans y de este lado lo vamos a poner en la pantalla principal, es que luego no se apachula, ok, vamos a poner la pantalla principal, en este momento los abrimos al mismo tiempo y le vamos a poner de la izquierda nos dice iniciar sesión, nosotros le vamos a poner este como invitado, aquí le ponemos permitir, permitir, igual este proceso puedes mandarlo tu de Android a iPhone o de iPhone a Android como si tu quieras, los dos procedimientos es el mismo, aquí te pone conectar en otro dispositivo, es lo que tenemos que hacer, le ponemos a los dos conectar al otro dispositivo y en ese momento lo va a buscar, aquí tenemos que decidir cual va a mandar cual, por ejemplo en este caso nosotros de iPhone lo vamos a mandar a este al Android, así es que como ya no sale aquí le vamos a seleccionar aquí del lado derecho, nos sale, lo seleccionamos y le ponemos enviar archivo, aquí ya es donde viene lo interesante que es que es lo que quieres mandar, este mire por ejemplo aquí en fotos me dice pedir permiso, le pongo ok, permitir y aquí ya podemos buscar exactamente lo que queremos mandar, por ejemplo aquí hay fotos de mi prima, este capturas y cosas así, pero yo quiero mandar un vídeo, pero para el vídeo normalmente no sale aquí te voy a grabar un pequeño vídeo para que ustedes vean cómo sale exactamente y regreso, ok amigos ya estamos aquí de regreso, ya grabé un vídeo y quiero que ustedes vean cómo se tiene que transferir el vídeo pero quiero que vean que no me sale y no me aparece el vídeo, ok, le voy a poner otra vez conectar con el otro teléfono le podemos conectar y ya me sale ahí, lo selecciono en el celular donde se va a enviar, lo selecciono y le pongo enviar ahora yo quiero enviar el vídeo, miren aquí está el vídeo, dice que quiere permiso, le ponemos ok, lo vamos a poner en permitir y este, el vídeo que acabamos de grabar es este que dice, no me acuerdo, el que acabamos de grabar ahorita es este que está aquí que dice que lo grabé a las 3.27, a las 12.45, entonces es el vídeo que acabamos de grabar, ese vídeo lo vamos a seleccionar y le vamos a poner en enviar y en el otro celular me va a decir que si quiero permitir recibir algo de iPhone le voy a poner recibir y vean ustedes la velocidad con la que se envía el archivo y es un archivo de vídeo totalmente pesado por si tú no sabías cómo, cómo pasarlo, bueno aquí, aquí la batería me dice que ya no tengo batería pero vamos a ver si lo podemos hacer rápido, también quiero comentarles, bueno así es como se envía y una vez que termina nos salimos, nos salimos y cerramos completamente la barra de tareas y ya estaría el vídeo pasado de este lado, nos vamos a archivo y después nos vamos a vídeos y aquí sale el vídeo que me acaban de enviar, ok, cuál es, cuál sería, creo que es este, déjame ver, sí, es ese, como podemos ver ese es el vídeo, entonces ya se envió el vídeo, de hecho ahorita lo acabamos de grabar pero quiero comentarles también otra cosa, por si a ti no te deja enviarlo lo que tienes que hacer es que si tú capturas un vídeo, te vas a ir a fotos y te vas a ir a la parte de donde está hasta abajo en fotos en el iPhone y le vas a poner en grabaciones de pantalla en grabaciones de pantalla, si a ti cuando lo quieres enviar no te aparece ese vídeo es por esta razón, lo tienes que seleccionar, lo dejas apretado y lo vas a poner en compartir y lo vas a poner en Anitrans como ves aquí no sale la opción, le pones Anitrans y le pones en guardar en Anitrans, se ha guardado por si tú no lo encuentras, por si tú lo grabaste y no lo encuentras directamente a mí ya porque ya me dio permiso de acceder a los archivos pero por si algo tú no lo encuentras entonces ahora te metes por ejemplo Anitrans y le pones en iniciar sesión como invitado y compartir con el otro teléfono bueno tiene que estar abierto Anitrans acá de este lado recuerden, le pongo aquí ok ya me apareció le doy aquí, le doy hacia atrás y busco en por ejemplo selecciono, perdón le voy a poner enviar archivo y aquí me fijo en Anitrans Drive no sé si es ahí si Anitrans Video ah no perdón, disculpen si sale en videos y aquí se debió haber guardado el archivo cuando tú lo mandas guardar se guarda aquí aquí ya te aparecería pero eso es si a ti no te aparece pero como a mí ya me aparece este pues ya no tiene caso es por si tú no lo encuentras es lo que tienes que hacer el procedimiento que tienes que hacer y aquí puedes enviar todo lo que quieras puedes enviar mucha música videos, archivos y todo lo que tú quieras para enviarlo al revés también sería lo mismo vamos rápido para que tú cheques no quiero que te quede alguna duda si tienes alguna duda déjamelo en la cajita de descripción nos vamos a ir otra vez a Anitrans pero ahora vamos a enviar una cosa nosotros de aquí para acá como esta otra aplicación que se llama Shareit que ya te lo trae en otro video que también es bueno para pasar cosas por wifi pero no se puede pasar de un iPhone a un Android ni de un Android a un iPhone no aparece entonces nos ponemos en conectar y seleccionamos el iPhone después seleccionamos enviar archivo y después ponemos en por ejemplo en video y vamos a enviar el mismo video o vamos a enviar este que es mi intro enviar recibir y como ven ustedes se empieza a enviar y se envió de volada y eso sería todo por el video de hoy amigos sin más por el momento me despido si si tú tienes alguna duda déjala en la cajita de descripción recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!